Un nuevo intento de ejecución se registró durante la madrugada de este viernes en Cancún luego de que una mujer fue levantada y encajuelada por sujetos armados en la región 102 y la llevaron hasta la avenida Centenario de la región 214 donde la golpearon y le dispararon en al menos dos ocasiones abandonándola con heridas de bala en el cuello policías preventivos auxiliaron a la mujer y paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron al Hospital General y en el lugar se recogieron al menos dos casquillos percutidos hay que recordar que unas horas antes una mujer y una niña de 3 años resultaron con herida de bala en la región 248 del fraccionamiento Villas del Mar 3 cuando unos pistoleros llegaron en un taxi y dispararon contra la mujer y la niña quienes permanecen hospitalizadas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!